La máxima será templada de 24 y al concluir algunas nubes y 17 grados, muy similar se mantiene el patrón atmosférico para el día de mañana, 11 con 24, miércoles y jueves se abre ligeramente ese pronóstico de lluvia en un 30%, esto con actividad eléctrica. Las mínimas entre los 12 y 13 grados y máximas de 24, 25, hoy en Tlaxcala 24 grados, parcialmente soleado y algunas nubes con 12 grados para cerrar este día, la capital del país ligeramente cálido con un tiempo de 25 grados Celsius, ligera en la probabilidad de lluvia también para las próximas jornadas, donde podemos observar esas mañanas frescas, moderadamente frías, con máximas e incluso cálidas que alcanzan entre los 25 y 26, si hablamos de un tiempo muy caluroso, es la situación de la ciudad de Monterrey, tiempo sofocante, y es que las altas temperaturas no cesan, la escasa nubosidad sigue dominando, mínimas de 25 a 26 grados y máximas que alcanzan entre los 38 y 39 en Guadalajara, ya es bastante común esas mañanas frescas y tardes cálidas, por supuesto, hoy, mañana, el miércoles y jueves no será la excepción, la lluvia prácticamente sin relevancia, hoy una mínima de 15, una máxima durante la tarde que alcanzará los 29 grados, fase lunar actual menguante, luna nueva, este jueves 14 de septiembre a las 19 horas con 39 minutos, hasta aquí la información del...